Yo debería callar y hacer honor a una de las muchas y muy misteriosas definiciones de la música. Esta es la historia de Juan, de Juan el Trovero. Universidad Autónoma de Nuevo León, viernes, 13.30 horas, canal 13, Innova Conocimiento. Ilse, el conocimiento nos transforma. Gracias por ver el video.